qué tal apasionados bienvenidos a otro miércoles de en vivo el día de hoy nos encontramos con mi compañera brenda de mercadotecnia hola hola brenda cómo estás muy bien mucho gusto mucho gusto mi primera vez aquí en la primera de muchas yo siempre estoy de tras bambalinas pero hoy te tocó salir mira en cámara claro mira el día de hoy les queremos platicar unidades que tenemos disponibles una de ellas es lobo limited platinum y lariat también tenemos unidades como esta unidad bronco full side badlands con su motor 2.7 de 6 cilindros que nos aporta 330 caballos de potencia y 415 libras pie de torque transmisión automática de 10 velocidades en la parte de frente tenemos lo que es nuestra defensa en metal sumamente resistente en la parte de abajito se encuentran los ganchos en caso de que se quede de la aventura claro que es lo que necesitamos pues jalar no esa fuerza de la unidad esta unidad no la proporciona qué les parece mayor información sobre ya sea el límite platino o lariat será un placer aquí para nosotros atenderlos hacerle prueba de manejo en la en la unidad pasarlo con un asesor para que le dé la cotización de la unidad disponible y pues les vamos a mostrar vamos a mostrar características aquí de la unidad brenda qué te parece qué te parece bronco hermosa qué característica qué es lo que ves aquí en la unidad que te llame la atención fijar yo quiero una bronco para qué la quieres a dónde irías pues la conectividad que tiene y en sí el tablero me gusta mucho en la pantalla donde tenemos pantalla pantalla táctil de 12 pulgadas maril se gusta subir también para para que salgan aquí en pantalla lo que es la tenemos tenemos pantalla táctil de 12 pulgadas en ella podemos encontrar conectividad carplay y android auto que les extensión de nuestro celular a la unidad una vez conectado brenda podemos realizar y recibir llamadas de volante y por comando de voz que si te quieres ir a la rumorosa te quieres ir a san felipe tienes que realizar una llamada presionamos el botoncito aquí de comando que está aquí lo presionamos llamar a papá y nos enlace a la llamada no sin necesidad de distraernos si en esta parte de aquí nos aparecen los contactos que tenemos en nuestro celular ya viene con lo que es la navegación incluida mira que sentamos no sé a dónde te gustaría ir a los viñedos a los viñedos vamos a los viñedos no sabemos llegar aquí funciona igual como él como en nuestro celular a los ponemos la dirección nos los manda nos va dirigiendo aquí nos aparecerán las aplicaciones que tenemos en nuestro celular facebook messenger tenemos también conectividad wifi funciona como un modem si al momento de entregarte la unidad se entrega con tres meses o tres gigas no de lo que pase primero que hayan transcurrido los tres meses o que hayas consumido el total de internet la posibilidad de esto puede realizar recargas en AT&T tengo entendido que es de 200 pesos a super bien como ves verdad tenemos funciones en las funciones tenemos las asistencias iluminación por zona también tú decides de qué lado quieres en la parte de adelante en la parte de atrás en los costados donde necesitas la iluminación si fuiste de campamento nos encontramos del lado derecho la unidad pues encendemos las luces del lado derecho para visualizar y acomodarnos la la mesita y todo ponernos bien cómodos y aquí en las asistencias al conductor todo eso nos sirve como seguridad o sea no creo que hay algo que diga no para mí no es importante la seguridad y en una de ellas es el control de velocidad crucero adaptativo esta velocidad de control crucero adaptativo se adapta la velocidad del vehículo delante tú decides si baja mediana o alta qué tanta distancia quieres mantener con el vehículo si el vehículo delante va disminuyendo su velocidad brinda bronco también va a disminuir la velocidad para mantener esa distancia que tú quieres mantener tenemos también el sistema de mantenimiento de carril con alerta no maneja por nosotros pero nos ayuda todas estas funciones nos ayudan bastante es con alerta que es lo que hace nos lee las rayitas en el pavimento si sales de ella nos manda una vibración al volante super para hacerte volver tenemos asistencia de colisión con advertencia frenado y maniobra evasiva que es lo que hace detecta el vehículo delante nos manda una advertencia es que te estás aproximando demasiado e incluso puede aplicar lo que es un frenado y maniobra ok para evitar o mitigar el impacto dependiendo de cómo cómo se ve la situación tenemos el sistema de punto ciego en los espejos laterales para evitar el no te vino se encuentra un vehículo en el punto ciego no se enciende la lucecita ámbar tenemos también lo que es alerta de tráfico cruzado que si fuiste a la plaza sabes que estoy en el estacionamiento tenemos cámara de reversa se las voy a se las voy a mostrar cámara reversa con alta definición mire que bien se visualiza en la parte de atrás la la cámara no mira iba pasando a líneos nos muestra no tenemos vista de águila de la parte de arriba 360 todo alrededor de la unidad vamos a ponerle el parking otra vez para regresarnos y con lo que les comentaba los son los sensores de alerta de tráfico cruzado estás en un por ejemplo fuiste la plaza brenda y quieres irte pues te vas de reversa no con los con la cámara visualiza es lo que está en la parte de atrás y alrededor de la unidad pero con esta alerta de tráfico cruzado tenemos sensores en los costados que si bien o ya sea una unidad del lado derecho o del lado izquierdo la unidad te advierte de que la de que no viene la unidad sabes que ahí viene una unidad detente no te lo hagas para evitar el uno te vino que te parece hasta aquí venda tenemos también lo que es el aire acondicionado dual cada uno puede manejar su propia que si andas con el novio sabes que yo soy friolenta yo soy calurosa cada uno puede poner la temperatura y la intensidad que sea desagrado en la unidad tenemos y tenemos ya tenemos entrada tipo a y tipo c de carga inteligente no nos vamos a quedar sin cara andamos en el camino sabes que se descargó el celular lo conectamos y ya seguimos conectados en en facebook y platicando con los amigos no y en esa parte de abajo viene lo que es el cargador inalámbrico si entiendo cuando tiene la función lo colocamos muy útil esta unidad está pensada para fuera de terreno salir ensuciarlo y que sea fácil la limpieza ahorita les voy a mostrar en la parte de atrás los desagües que tenemos se desmonta se quita el techo se quitan las ventanas pero seguimos contando con seguridad que es lo más importante aquí en las barras tenemos las bolsas de aire frontales laterales tipo cortina que se siente para primera y segunda fila en la parte de aquí en medio mira en medio tenemos lo que son los elevadores de los espejos laterales como todo se desmonta todo se descapota por eso tenemos los elevadores aquí en la parte de en medio y también el ajuste para los espejos laterales que aquí la derecha y la izquierda esta unidad viene con modos de manejo al momento de cambiar el modo de manejo aquí estamos en modo normal es en una de las revoluciones normalitas cuando hacemos el cambio cambia de color también lo que es el clúster o normalito ecológico lo pusimos en ecológico y se ponen verde unas hojitas en este modo de manejo en una de las revoluciones más bajas menos emisión de contaminantes mayor ahorro de combustible que sentamos en la ciudad está ideal para la ciudad mantenemos ese ahorro que queremos en la en la unidad modo resbaladizo que sentamos en la rumorosa nos agarró la llovita lo ponemos en este modo de manejo modo resbaladizo se ponen así como las hojitas agüita agüita cayendo que es lo que hace en este modo de manejo genera atracción agarra la llanta al pavimento para evitar que derrape la unidad mira ya nos brincamos a otro lodo y surco en el momento de poner el lodo y surco la unidad ya sabe andamos fuera de terreno andamos en el lodo piedras que es lo que necesitamos visualizar lo que se encuentra en la parte de adelante si hay una roca grande si hay un no sé algo pasamos o no pasamos por ahí ya nos manda aquí un bache si movemos las las llantas giramos el volante nos indica hacia dónde nos estamos dirigiendo mira está muy padre la bronca a mí me encanta se me hace muy bonita aquí no le gusta la bronca mira cambiamos vamos a quitar la camarita listo y arena que si fuimos a san felipe lo ponemos aquí tenemos modo normal ecológico deportivo perdón deportivo no lo disurco arena siete modos de manejo brenda que te parece que más que más que más podemos pedir verdad a ver te voy a mostrar mira tenemos en esta parte en el volante si se pueden dar cuenta plastiquito que si desmontamos de unidad tenemos estos plásticos aquí en la parte del volante que si se los agarra la lluvia no se le va a meter agua nos protege también aquí mira todo el mundo en la pérdida de cambio a prueba de agua que te parece muy muy les voy a mostrar la parte está muy cómoda el asiento cómo lo sientes súper bien a gusto lo puedes reclinar y vas más de gusto aquí arriba tenemos el bloqueo diferencial mira bloqueo diferencial control de tracción las intermitentes están parpadeando mira ahí se visualiza ahí está pati miren pati de mejora continua pati nos está viendo no 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 está muy concentrada ya trabajando muy bien muy bien a ver nos vamos para la parte de atrás vamos a mostrar el espacio en la parte de atrás aquí en la parte de atrás también los asientos están muy cómodos me voy a subir para poner un ejemplo y las personas que me conocen que yo soy muy alta para que son una idea de los espacios 178 178 muy alta no tenemos muy buen espacio de la cabeza al techo 12 puños una persona que está más chaparrita pues va a ir más como muchísimo más espacio de la parte de la rodilla a la parte adelante también y en el asiento estaba ajustado a mí aunque yo estaba cómoda qué les parece aquí en la parte de atrás tenemos igual entrada tipo a tipo a y tipo c de carga inteligente y una entrada normal de enchufe de casa mira que si se nos descargó nos tenemos que agarrar una bocinita tenemos que cerrar la laptop de cuántos de 120 120 tenemos también aquí en la parte de atrás se encuentran lo que son los los elevadores mira para los espejos de atrás a eso es lo que les comentaba quiero que lo visualicen salimos a la aventura vamos a la aventura se nos ensució la unidad va a ser muy muy fácil lavarla levantamos esto lo podemos manguerar y va a ser muy fácil estos son los desagües verdad ok aquí tenemos una red en la parte de atrás para colocar no sé llevamos algo no queremos que ande volando aquí aquí lo colocamos y estos cuadritos son para enganchar a los ganchitos super la lamparita que te hizo ganchito pues aquí lo ponemos super super bien tenemos seguridad cinturón de seguridad de tres puntos aquí en la parte de atrás ganchitos y sofí que si vamos a llevarnos al bebé le vamos a colocar la sillita la basecita aquí tenemos los ganchitos muy facilitos de detectar miren aquí están abajito aquí se sienten muy bien maria les vamos a mostrar la parte de atrás vamos acompáñenos aquí en la parte de atrás tenemos lo que es la cámara de reversa donde se encuentra nuestra 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 extra exactamente igual que las otras las cuatro llantas de la unidad tenemos el cuadrito para el jalón y aquí a un ladito la electricidad para el para las luces también tenemos los ganchitos para arrastrar jalar abrimos la puerta para un ladito y levantamos la parte de atrás muy amplia tiene muy buen espacio verdad brenda está bien bien espaciosa para cuántas maletas te gusta que si vas a salir una cinco una cinco caben y te sobra espacio verdad aquí me quedó una yelera una yelera a mí tenemos aquí los ganchitos mira si vas a transportar algo lo aseguramos y como todo se quita te chito las ventanas todo tenemos las bocinas aquí en la parte de atrás en las barras donde siguen nuestras bolsas de aire la seguridad y iremos bien a gusto no escuchando musiquita musiquita que nos agrada que les parece apasionados hasta aquí la unidad y les gustaría venir a conocer algunas las unidades que tenemos disponibles hacer prueba de manejo cómo te sientes brenda muy cómoda muy a gusto ya quiero una no la llevamos dice sí me la me convenciste me la quiero llevar muy bien pues fue un placer para nosotros estar con ustedes el día de hoy y también será un placer para nosotros recibirlos en la agencia mostrar las unidades hacer prueba de manejo pasarlos con el asesor para que les haga su cotización y esperemos que tengan muy bonita tarde y hasta luego bye gracias brenda a ti